Hola amigos, vamos a hablar sobre el anteproyecto de modificación de la Lid de Seguridad Nacional que se pretende aprobar el próximo 6 de junio con nuestro querido abogado José Alberto Baños. Hola José, ¿qué tal estás? Hola José Miguel, ¿qué tal estás? Encantado de estar en tu canal. Encantado José Alberto. Pues José Alberto tiene, bueno, ya no tiene un canal de YouTube porque se lo han cerrado. Antes tenía el de los inmortales y se lo han censurado. Y ahora tiene otro o en el que colabora. ¿Cómo se llama y cómo podemos encontrarlo, José Alberto? Sí, CÑN Noticias, en la plataforma de Library, Odisey, pues ahí están nuestros vídeos que hacemos vídeos de tertulia política, actualidad y todo lo que sea noticia, como por ejemplo esta Ley de Seguridad Nacional. Fenomenal. Pues bueno, esta modificación que se pretende aprobar el próximo 6 de junio si no lo evitamos, tiene unos artículos la más de terroríficos por su dictatorialidad, por su autoritarismo, por su antidemocracia y por su globalismo. Entre esos artículos hay unos que dicen que se podrá exigir a los ciudadanos que presten servicios. ¿Servicios cuáles? Los que determine la autoridad. Eso es autoritarismo y nos deja sin la más mínima seguridad jurídica. Otro de los artículos es que el Estado puede requisar, requisar bienes, bienes amigos. La casa, el coche, la finca, la comida, lo que quiera, lo que quiera. También esa modificación puede obligar a suspender actividades, suspender actividades. Dice, pues mira, tú youtuber, como estás dando aquí información que me está molestando, pues te ordeno que suspendas esta actividad. En fin, esos son tres de los artículos más significativos, pero hay muchos más. Así que vamos a hablar de este tema. Pero antes, por favor, haznos una contextualización. ¿En qué circunstancias se da esto? ¿Cuáles son las intenciones de los legisladores para que lleguen a este tipo de aberraciones dictatoriales? Cuéntanos, José Alberto. Bien, vamos a ver. Como bien dices, tenemos un Estado pseudo-democrático, por así decirlo, y con una facilidad pasmosa, una vez aprobada esta ley, podrá convertirse en un Estado directamente totalitario, al estilo de la Cuba de Fidel Castro o Corea del Norte, ¿no?, con el dictador Kim Jong-un. Por lo tanto, esta ley de seguridad nacional, yo en primer lugar veo que al Gobierno, el Gobierno ya tuvo información privilegiada el año pasado, cuando le iban a tumbar los estados de alarma. Bueno, no los tumbaron. Ellos realizaron estados de alarma, lo prorrogaron cada 15 días, luego una prórroga de seis meses, y se dedicaron a tomar medidas, tanto el Gobierno central como los autonómicos, pues como ellos querían, ¿no?, a barra libre, ¿no?, para hacer toques de queda, limitaciones de horario, dar restricciones. Eso se tumbó en el Tribunal Constitucional. Se declaró que era inconstitucional. Todos lo sabíamos, ¿eh?, todos los abogados y tal. Hubo muchos abogados en YouTube que hablaron, vieron la ley de seguridad nacional y se veía que no podía prorrogarse por 15 días, no podía paralizarse, quitarse la libertad de circulación a los ciudadanos, pero se hizo. Vino el Tribunal Constitucional seis meses, nueve meses más tarde, y dijo que todo eso era inconstitucional. Entonces, ahora el Gobierno va a tomar esta ley, que además, fíjate, justo está hecha desde el 2015, y la va a modificar. Ya se estaba preveyendo, ¿no?, ya preverían que algún día podría haber conflictos sociales, posibles pandemias, problemas económicos, crisis de suministro, de energía, ya vieron que podía haber múltiples crisis. Y entonces el Gobierno, para tener una seguridad total de que puede tomar medidas restrictivas y protegerse a sí mismos, a los gobernantes, por muy dictadores, corruptos y tal que sean, pues dice, vamos a hacer esta ley. Y ahora, una vez hecha esta ley, eso coló en el año 2015, y ahora, en el 2021-2022, dice, bueno, vamos a modificarla. Y vamos a poner ya estos artículos que nos dan prácticamente una autoridad y unas facultades omnipotentes. Ya podemos hacer de todo. Entonces, en primer lugar, esta ley va a sustituir al estado de alarma, estado de excepción, estado de sitio. Eso está previsto en la Constitución. O hay normalidad, o hay un estado de alarma, excepción o sitio. Pero ahora el Gobierno dice, no, o hay normalidad, o invoco la ley de seguridad nacional. Porque hay un peligro para el Estado. El Estado puede considerar que hay múltiples peligros. Hay una pandemia, hay una crisis del suministro eléctrico, va a haber apagones, apagones que pueden durar tres o cuatro días, que no haya comunicación por televisión, la radio, que apenas haya una crisis nacional de este tipo. Luego puede haber conflictos sociales, puede haber una crisis económica grandísima, si no se renuevan los bonos de deuda de los bancos centrales europeos, que estaban renovando y comprando toda la deuda del Estado español. Si ahora no se compra esa nueva deuda a partir de julio, decían, ¿qué pasaría? Pues que España suspendería pagos. No se pagarían las nóminas de los policías, funcionarios, de los chupósteros, corruptos, enchufados, de toda esta gente, ¿no? Que hay tres, cuatro millones de funcionarios y empleados públicos, empresas públicas, chiringuitos. Ahora esta gente no va a cobrar. ¿Qué ocurriría si no cobra la policía? ¿Tiene derecho a declararse en huelga? ¿Qué ocurriría si no cobran los funcionarios de las autonomías? Que de ellos depende el transporte público, el hacerte un empadronamiento, el gestionar múltiples cosas, es de todo. Y no cobran. ¿Tienen derecho a hacer la huelga? Pues una vez declarada la ley de seguridad nacional, no podrán ni hacer huelga ni negarse a trabajar. ¿Por qué? Porque se les daría al mismo estatus que ocurrió hace una década, creo que fue, los controladores aéreos, que hubo una huelga me parece contra Rajoy, o no sé si fue contra Zapatero incluso, fue hace una década más o menos. Y una vez declarados en huelga, pues el Gobierno dijo, no, 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 sois trabajadores esenciales, en virtud de estos artículos y tal, estado de alarma. Ustedes no podéis negaros a trabajar. Pena de prisión si os negáis a trabajar y hacéis la huelga, porque la seguridad nacional está ahí. Pues eso es lo que ahora van a echar mano. Van a echar mano de estas no modificaciones y a los funcionarios que no cobren podrán obligarles a trabajar. Bajo pena de prisión si no trabajan. A los ciudadanos le podrán exigir prestaciones como si fueran llamados a filas por el amigo ínclito, ¿no? El ínclito amigo de Antonio, el coronel Zelensky, ¿no? El general Zelensky de Ucrania. Pues ahora podrá tomar esa misma, Como si estuviéramos en una guerra y tomarse esa facultad y ahora llamar a filas a todo el mundo que hagan prestaciones. Todo tipo de prestaciones. Trabajar para el Estado, pero sin cobrar. Como si fuera, como si estuviéramos en peligro de una invasión. Todo tipo de locuras, ¿no? Y viene la exposición de motivos de esta ley, ¿no? Por lo que he visto, muchísimos, muchísimos motivos por los que puede estar en peligro la seguridad del Estado. Desde una pandemia y epidemia, lo que hemos visto en estos últimos dos años que han tomado todo tipo de medidas, con los estados de alarma, que eso era ilegal, crimen organizado, falta de recursos, falta de suministro de energía, ¿no? De eléctrico, ¿no? De lo que es la electricidad, petróleo y tal. Multitud, multitud de causas por unas 15 o 20 causas de cualquier tipo para declarar la ley, invocar la ley de seguridad nacional y decir, yo, Pedro Sánchez, invoco la ley de seguridad nacional. El estado de crisis, sea económica, sanitaria, de energía, por cualquier tipo. Una vez que estamos en crisis, invoco la ley de seguridad nacional, formamos el consejo, el consejo de seguridad nacional, que va a estar con los ministros y tal, y tales expertos, los comités de expertos, que ya vimos hace dos años, desde hace dos años, cómo funcionaron. Y desde ahora, pues, tengo la facultad de exigir a los ciudadanos de estas prestaciones. Como hay una…, como además, tenemos esta crisis económica, energética, tal, de todo tipo, o hay problemas en las calles, ¿no? Hay disturbios en las calles porque sube, de pronto sube los precios, sube la bombona del gas, sube el litro de gasoil, los camioneros hacen huelga, ley de seguridad nacional. En virtud de esta ley y tal, los camioneros tendrán que trabajar, aunque pierdan dinero, pues tendrán que trabajar. Y el que no…, y el que obstaculice la circulación de los camioneros y tal, podrá ir a prisión. ¿Comprendes? Es una ley que es un apaño para convertir España en una dictadura como la de Fidel Castro. Y Pedro Sánchez se convertirá en Fidel Castro. Así de fácil. Embargo de bienes, todo tipo de bienes, viviendas, naves industriales, fincas, cuentas corrientes de banco, embargar el saldo de tus cuentas del banco, decir, oiga, debido a esta crisis económica no se puede pagar el sueldo de los funcionarios y tal, hemos entrado en una suspensión de pagos del Estado, no podrá sacar dinero de sus cuentas, corralito. Pero es más, de su cuenta y tal, tendremos que hacer un embargo del 10% de las cuentas para sufragar esta crisis, que será temporal y tal, pero… Y ya sabemos cómo son estas cosas, porque tendremos que embargar. Entonces, esa es la cuestión. El Estado está preveyendo que va a haber una enorme crisis económica, va a haber suburbios, perdón, va a haber altercados en las calles, huelgas masivas de camioneros, transportistas, agricultores, de todo tipo, ¿no?, de personas que son esenciales, los funcionarios puede que no cobren, se pueden negar a trabajar, los policías, médicos, y dice el Gobierno, no, pues prácticamente vamos a invocar un estado de guerra, ¿eh?, como esto no está previsto en el estado ni de excepción ni de sitio, pues vamos a decir una cuarta, un cuarto, ley de seguridad nacional, para por todos estos motivos yo puedo hacer que la gente tenga que hacer prestaciones, trabajar, le puedo embargar sus bienes, le puedo quitar su dinero de la cuenta, puedo hacer lo que quiera y así mantengo el control y básicamente es esto, básicamente es por eso, es como un estado de guerra sin que haya una guerra, ¿eh?, hacerse dictador el presidente y por todas las tropelías, todos los, el despilfarro del dinero, la corrupción, lo mal que ha llevado la economía estos años, tanto Rajoy con el ministro Montoro como ahora Pedro Sánchez con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pues vemos todo, ¿no?, vemos que nadie va a pagar, nadie va a tener responsabilidad de cuando haya un problema de verdad, una quiebra económica del estado y sin embargo ellos hacen la huida hacia adelante, dicen, no, no, me autorgo mayores poderes y me convierto en Fidel Castro y aquí nadie me saca, nadie me va a sacar aquí del poder, dice, va a estar, voy a estar yo o quien yo decida o quien yo señale, sea de mi partido, de Podemos y tal, pero vamos a estar nosotros, la élite, los mandados de la élite, ¿no?, Pedro Sánchez y tal, los mandados de la élite, vamos a estar aquí y nadie puede amenazar nuestro sitio, nadie puede amenazar nuestro puesto aquí como presidente del gobierno, eso es lo que yo entiendo que es esta ley de seguridad nacional, estos cambios tan importantes, están preveyendo una crisis enorme en todos los frentes y entonces ya para controlar y reprimir, pues, así se haría. Pues los mismos activistas que hicimos la campaña contra la ley Auschwitz, estamos haciendo esta campaña contra la ley feudal, así la hemos denominado y hemos redactado, especialmente en Auschwitz Morgade, una octavilla resumiendo los puntos más escandalosos. Entonces, uno de los que más me llama la atención es que en la exposición de motivos 2, página 3, se dice el presidente del gobierno siempre dispone legalmente de la potestad de dictar directamente el real decreto de declaración de la situación de interés para la seguridad nacional sin necesidad de reunir previamente al Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, ¿podrías explicarnos esto, José Alberto, por favor? Bien, 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 bien. Esto es lo que hemos incidido antes. Al haberse declarado inconstitucional los estados de alarma para no tener que acudir a lo que es la declaración del estado de excepción que tendría que convocarlo el gobierno y hacer una votación en el Congreso y estaría controlado en todo momento porque las causas por las que se declara estado de excepción, la votación de todos los partidos y las medidas concretas, pues para no llegar a ese punto, aquí como nos dice este punto, dice el propio presidente del gobierno por real decreto, es decir, voy a gobernar por real decreto, por decretazo, hago un decretazo y digo que por esta causa estamos en hay peligro para la seguridad nacional. Invoco la ley de seguridad nacional y tomo estas medidas. Es decir, para no tener que acudir al estado de alarma otra vez, no puede, dice pues la viruela del mono, esto no, tendrás que hacer un pi y ponerlo en letra. Pues esta nueva enfermedad hay 400 casos por cada 100.000 porque se han hecho 50.000 PCR y aunque no tenga síntomas y no tenga nadie una roncha ha dado la mitad positivo. Pues hay tanta incidencia de viruela del mono. Declaro el estado de, declaro, invoco la ley de seguridad nacional porque estamos en crisis sanitaria. Toma ya. Y vamos a confinar a todo el mundo tres meses otra vez porque me da la gana. Podría hacerlo. Puede hacerlo en base a esta ley. Cualquier tipo de prestación, confinamientos y tal, servir en el ejército y tal, quedarse encerrado, toques de queda, todo, todo lo que haga falta. Sí, todo lo que haga falta. Lo llamativo es que todo ese poder se acumula en el presidente como si fuese un caudillo o un führer o un emperador del azar. Y sí, es, bueno, bueno, y en eso te equivocas porque es que los reyes, este, el antiguo régimen, los reyes no se han atrevido a tanto. Es que no se atrevían a ser tan totalitarios y tan cínicos como con esta ley. Los reyes, pues fíjate, aunque era, aunque sí que es cierto que tenían un poder casi absoluto, pero no podían subir los impuestos de una manera brutal y llamar a filas a todo el mundo y tal, porque había revueltas sociales y la gente pues no quería, ¿no?, embarcarse en empresas locas, en guerras interminables, pagar monstruosos impuestos, eso se daba, ¿no?, pero estos gobernantes sí se atreven, se atreven a llegar muchísimo más lejos que los reyes en el antiguo régimen. Por lo tanto, es el propio presidente cuando quiera, cuando vea que es, hay una situación de interés para la Seguridad Nacional que él, bajo su criterio, diga que esta es la situación, puede convocar, puede invocar esta ley y en base a eso tomar todas las medidas. Ya vemos que es arbitrariedad absoluta. le da poderes absolutos al presidente. Que entiendan los oyentes que el presidente no tiene que dar motivos, no tiene que presentar informes. Bueno, sí, cuando él... sí, perdón, sí dará motivos, sí dará motivos, pero sí va a dar motivos, lógicamente, pero es que los motivos, hay tantos motivos por los que puede invocar esta ley que, y además, esos motivos pueden ser totalmente falsos y fraudulentos, entonces, el motivo lo expondrá por este motivo, pero ese motivo puede ser falso o puede ser exagerado, puede ser un motivo, pero como hay tantos además, y por esos motivos tú no podías declarar un estado de alarma porque hay una crisis económica, tú no puedes declarar un estado de excepción porque haya un virus de la gripe, que es nuevo, no puedes declarar eso, pero ahora con esta ley sí, esa es la cuestión, esta ley le da facultades para por cualquier motivo, por disparatado que sea, se arroga poderes absolutos y tomará de nosotros y tendrá la facultad de ordenar lo que quiera, hacer lo que quiera con los ciudadanos y quitarle además sus propiedades y sus bienes. Entonces, basta que alegue uno de los muchos motivos que aparecen recogidos en el anteproyecto para invocar la ley de seguridad nacional pero sin tener que superar la votación del Congreso de los Diputados, o sea, no se ve restringida su potestad por el número de votos, o sea, que no. Correcto, correcto, correcto. Sí, sí, según ya esta ley se dolo por decretazo, dirá el mundo deja de rotar y deja de girar, ya el mundo se ha parado. Pues ahora ya no hay ni parlamento, no hay ni parlamento, ni debate, no hay más partidos políticos, ley de seguridad nacional. Estamos en peligro, el Estado está en peligro, se para la democracia. Ahora, yo soy Fidel Castro, yo soy Fidel Castro, esto es Cuba, y puedo hacer lo que quiera hasta el momento que quiera, porque no ve, porque no nos dice esa excepcionalidad, esto que son medidas excepcionales, porque tiene que haber una normalidad, y lo hago, había momentos excepcionales, estado de alarma, estado de excepción, estado de sitio, por cuestiones excepcionales, ¿eh? Una guerra, ¿eh? Una cuestión problemática, terrorismo y tal, ¿no? Puedes invocar esos tres estados excepcionales. Ahora, ley de seguridad nacional, no, 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 crisis económica, no se puede pagar la norma de funcionarios, ley de seguridad nacional. Si estamos en crisis económica, invoco esta ley. Los funcionarios tienen que trabajar, los camioneros tienen que trabajar, los agricultores tienen que trabajar, prestaciones personales. Sí, pero la cuestión, la cuestión fundamental es que es presidencialista, o sea, que no se atiene a la decisión de la Cámara del Poder Legislativo, que es el Parlamento, ¿cierto? Correcto, correcto. Entonces, en ese aspecto podrías abundar un poco más, porque claro, si la democracia parlamentaria supone que es la separación de poderes y aquí tenemos al presidente que puede hacer lo que le dé la gana cuando le dé la gana, alegando los motivos recogidos en el este que bien pueden ser fraudulentos, entonces, pues menuda democracia la tenemos, o no parlamentaria. Correcto, correcto. Si ya fallaba, si ya, por ejemplo, la declaración del estado de alarma la podía declarar el propio presidente del Gobierno, pero sus prórrogas sí podían votar en contra los demás partidos, ya podían votar en contra, pues ahora, ahora mismo, con esta Ley de Seguridad Nacional, mediante Real Decreto, dispongo de estas facultades, dispongo de, tomo estas medidas. y nadie me puede enfrenar. No me controlan ni los propios parlamentarios y tampoco los jueces. Estamos en crisis y todo lo que se haga a partir de ahora está justificado por esta crisis, sea económica, sanitaria, tal, del cambio climático, de lo que sea, por cualquier motivo. Oiga, está afectada la seguridad del estado y como está afectado todo lo que se haga, no puede ser luego revisado, auditado, revisado por un juez, nada, nada, controlado por los parlamentarios. Oiga, votamos en contra de esto. ¿Por qué plazo, por cuánto plazo dura la crisis? Ah, no, no, pues mientras no haya dinero para pagar a los funcionarios, puede durar un año, dos años, tres años. ¿Cuánto tiempo puede durar esta crisis económica? ¿Cuánto tiempo puede durar esta crisis de suministro energético, que haya pagones y tal? ¿Un año, dos años, tres años? Ah, entonces ya no hay normalidad. O sea, usted no me pone un plazo que tiene que durar, como los estados de alarma, que eran 15 días, y usted además no me dice ni cómo, cuándo se acaba, ni si esto se puede revocar por parte de los parlamentarios, si pueden votar los partidos en contra, nada. O sea, el propio presidente se arroga poderes absolutos. Es así. Es así, se convierte en fidel Castro y nadie le puede controlar. Y entonces esto, el 12 de mayo, pasó a la primera vista del parlamento. Y entonces… Correcto, y encima votaron a favor PP, Vox y Ciudadanos, que son los partidos de la oposición, que se supone que son de la derecha derecha, derechita cobarde y tal, como lo queremos llamar. Pero son partidos que están en la oposición, que están en contra del presidente del gobierno. Y ahora van y votan a favor. Dicen, votamos a favor de dar poderes absolutos al gobernante, al presidente, de hacer estos estados estados de crisis, de alarma y tal, estos estados de crisis y dar poderes absolutos al presidente, a que los ciudadanos tengan que hacer prestaciones, que podamos hacer todo este tipo de cosas. Y un partido como Vox que dice, yo soy liberal, quiero bajar los impuestos, quiero quitar las autonomías. Ah, no, bueno, que se convierta un Pedro Sánchez y Fidel Castro. Muy bien, voto a favor. El ciudadano, igual. El PP, igual. No, bajar impuestos, tal. No, pero a la hora de la verdad, Pedro Sánchez, dictador. Voto a favor. Ya esto solamente... Ahora hay elecciones en Andalucía, pero fíjate qué ganas de votar a Vox y a ninguno. Fíjate qué ganas me entran diciendo, pero mira, si ya con lo que se ha hecho con la crisis sanitaria estos dos años, con los que se han lucido la gente, ahora ponte la tercera, ahora ponte la cuarta, venga, la quinta, ahora la de la viruela del mono, jajaja, ahora hace un test. La gente ha hecho el gilipollas total, ¿no? Que es lo que se ha demostrado, que el 90% de los ciudadanos son gilipollas totales. Y los ciudadanos, pues ahora no se enteran de la misa ni la mitad y ahora estamos a punto de... Está a punto de aprobarse estas modificaciones de la ley y decir, oiga, no, no, a partir de este momento, una vez aprobado, en cualquier momento, oiga, invoco esta ley y el presidente puede hacerse caudillo, puede hacerse dictador y hacer... y mandar a hacer lo que se quiera y nadie puede pararlo y no podrá parar hasta que el presidente diga, oiga, se ha acabado la crisis y ya podemos volver a la normalidad. Es así, así de simple. La actitud de Vox y de Ciudadanos y del PP se comprende solamente si se tiene en cuenta que hay logias, logias masónicas que están todos compinchados y que además seguro que tienen planeado una alternancia para las próximas elecciones que diga, mira, pues ya las próximas elecciones va a gobernar PP pues con el apoyo de Vox y claro, el dictador que se beneficie de esta ley de seguridad nacional pues no va a ser el Pedro Sánchez porque ya sería demasiado cantoso, demasiado llamativo, sino que será el Feijóo que es otro masonazo de la misma logia y todo pues están ahí hermanados. ¿Tú crees que esto es así? Esto, esto para el común de los mortales pues oiga, no se puede entender si los de Vox, los del PSOE, los del PP y los de Ciudadanos y los de todos los partidos pues al final se reúnen en un sótano y están como una secta diciendo adorarás al líder como el capítulo de los Sinso y es así, si todos pertenecen al final una secta que tiene malas intenciones ¿a quién vamos a obedecer? Pues a los líderes. Harán un teatrillo en el Congreso pero a la hora de la verdad todos votan a favor de hacer esto. Se votan a favor, se pone esta ley y todas las que hagan falta y cuando quieran pues nos confinan, nos ponen toques de queda, que no podamos salir a partir de las 10 de la noche, que la hostelería tenga que cerrar a tal hora, que oiga, que hay una crisis económica fortísima, pues tenemos que subir los impuestos pero además tenemos que congelar las cuentas y oiga, tenemos que expropiarle un 10%, tenemos que tomar un 10% y de su dinero, que si usted tiene 100.000 euros ahorrados en el banco de toda la vida, tal, o de una vivienda que vendió y tal, pues lo tenemos que quitar el 10% o el 20% y tal y además del momento usted podrá sacar de 50 euros en 50 euros al día, no más, no puede sacar más, así durante tanto, su dinero secuestrado y a lo mejor dentro de dos meses le quitamos otro 10%, quién sabe, pues a eso vamos a llegar, un estado completamente totalitario, comunistoide y la Cuba de Fidel Castro, ni más ni menos, esto vamos a hacer la Cuba de Fidel Castro, eso va a ser España. Pues vamos a seguir leyendo otros de los artículos más terroríficos. Por ejemplo, el título 4º, capítulo 1, artículo 28.3 de la página 6, dice Las autoridades competentes podrán decretar la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y en su caso la suspensión de actividades. La suspensión de actividades como por ejemplo las actividades informativas del canal de YouTube de apellido obligatorio o de los inmortales. Efectivamente, efectivamente, eso es un buen ejemplo. La requisa temporal, pues sí, te pueden requisar temporalmente tus propiedades, es decir, oiga, una familia tiene cinco pisos y alquilen, viven uno y alquila cuatro, pues mira, tengo que requisarle los cuatro restantes. De momento, pasan a propiedad de Estado y los vamos a dar a estas familias desfavorecidas y tal. Una crisis migratoria, crisis migratoria de seguridad nacional, venga. Teníamos, exactamente. De hecho, está previsto, está previsto, que luego deberíamos verlo un momento, pero una crisis migratoria, efectivamente. Vienen como la, ¿no? La, ¿cómo era? La caravana de Honduras. ¿Te acuerdas de la caravana de Honduras? Que ahora estaba Iren y no hay ninguna caravana. Mira qué casualidad, qué extraño, ¿no? Ahora está el demócrata y no hay ninguna caravana que tire para Estados Unidos. Pero bueno, viene una caravana que viene desde, desde Marruecos, por ejemplo, o desde allí, desde la zona de Ucrania, pues todo, todo. El gobierno requisa 100.000 viviendas y temporalmente, oiga, esto durará dos o tres años, solamente, se lo prometemos. Nunca hemos fallado en nuestra palabra. Y una vez requisado, pues le damos a estas familias, muy bien, porque nos interesa a nosotros y tal, y de esta manera. O, mire, estas naves industriales tal, las requisamos, estas instalaciones las requisamos, estas cuentas bancarias las requisamos temporalmente, corralito, y además retiramos un 10%. Es que pueden hacer ya lo que quieran, ¿eh? Aquí lo dice, esto no nos lo estamos inventando, ¿eh? Este, este Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el presidente del gobierno, pues dirá, oye, que hay que requisar todo esto bien, se requisa, se acabó la propiedad privada. Oiga, ¿qué tal? ¿Qué es total? Ocupación, ya hemos visto todo lo que hay con la ocupación, propietarios de viviendas, que viene, viene, uno le ocupa la vivienda, se queda, ¿eh? Ya se la usurpa, y se queda uno o dos años y la vivienda, al otro luego una multa que ni paga ni hace nada, pues así de fácil, pues si ya puede llegarse ahí, ¿por qué no ya el propio gobierno te la quita directamente? Y se la da a quien quiera. Vamos a llegar a eso. Eso todo, todo lo que la gente decía, no, hombre, es que el comunismo es malísimo y tal, dice, mira, pues ahora esta ley ya es el comunismo puro y duro, ¿eh? No te quejas y tal, ¿eh? No, no te nervas, no te preocupa la situación, tú vas a dormir tranquilo estando esta ley ahí, que la puedes echar mano cualquier día, pues eso, esto es la Cuba de Fidel Castro y esto acabará, pues fatal, la Venezuela de Maduro, vamos a ser la Venezuela de Maduro. Continuemos, a ver qué más decía. Este artículo me parece interesante. El título cuarto, capítulo dos, artículo 30.1, página seis. El catálogo de recursos del sistema de seguridad nacional constituye la relación del conjunto de los recursos humanos, recursos materiales, instalaciones y cualesquiera otros activos, bienes o derechos pertenecientes a las entidades integradas en el sector público, a las empresas privadas o a los particulares que se consideren de interés para la seguridad nacional. Catálogo de recursos del sistema de seguridad nacional. ¿Qué es eso? Medios materiales, instalaciones, cualquier activo, bienes o derechos y además empresas privadas y también particulares y ciudadanos. O sea, cualquiera somos objeto de los recursos del sistema de seguridad nacional. Cuando te invoque esta ley dirás pues tenemos que echar mano de tanta gente, echamos mano de esta gente para hacer esto, trabajar gratis. Sí, sin duda, pero lo que dice ese artículo es que van a establecer una especie de catálogo, una especie de, como lo dice, catálogo de recursos. ¡Qué fuerte! Claro, claro. Catálogo de recursos. Mira, aquí tiene su catálogo de personas, puede utilizar este recurso humano, el recurso... Podemos echar mano de todas estas empresas, podemos echar mano de estas instalaciones. Aquí lo dice, tiene un catálogo de recursos completo, vamos, omnipotente. Eso se parece a la lista negra. Podemos echar mano de todo tipo de bienes materiales y también de los propios ciudadanos y hacer lo que queramos con ellos. Sí, pero ¿qué se catálogo? Y como te dije, dice tal, bienes de tal integradas en el sector público. Cuidado. ¿Ves? En el sector público. Esto ya está haciendo mucha referencia a, oiga, cuando haya una crisis económica no cobrarán la nómina los policías, los bomberos, los sanitarios, pero pertenecía al catálogo de recursos del sistema de seguridad nacional. Cuidado. Oiga, usted que es policía, usted es un recurso humano dentro de este catálogo. Si usted no trabaja, afecta a la seguridad nacional del país y pone en peligro al gobierno. Tiene que trabajar, aunque no cobre. tendrá que trabajar más horas por menos dinero, tal, no podrá hacer huelga, no, porque se ha invocado esta ley. ¿Comprendes? Aquí va, aquí va. Y bueno, ya de paso, del sector público que estarán cabreados los funcionarios, ¿cómo vamos a trabajar sin cobrar? Si toda la vida hemos estado cobrando, trabajando poquísimo. Pues ahora vamos a trabajar sin cobrar. Porque lo dice Pedro Sánchez, sí, sí, porque lo dice Pedro Sánchez. Según esta ley va a poder ordenarte que trabajes aunque no cobres, aunque no sepas cuándo vas a cobrar. Que te lleves tres, cuatro, cinco meses sin cobrar. Y te diga, bueno, te prometo que te pagaré el mes que viene. Tendrás que seguir trabajando. Y tal, porque si no, se pone en riesgo la seguridad nacional. Y las empresas privadas también. Y los camioneros también. Y tal, y tales empresas también. ¿Comprendes? Esto es decir, esto es coger el látigo y decir, no, 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 esto la máquina no puede parar. Aunque no cobréis, tenéis que trabajar. Esto tiene que seguir funcionando. Y aunque esto se hunda, oiga, nos hundimos y tal, pero a mí me tenéis que sacar a flote como sea. ¿De esto no se trata? Aquí, esto es lo que quiere decir realmente esto. Bien, centrémonos ya en las sutilezas de la palabra catálogo. Ese catálogo bien podría ser una lista negra. Una lista negra que decir, mira, pues, en este catálogo pues vamos a exponer sobre todo a nuestros enemigos políticos como a estos rebeldes negacionistas o a estos patriotas, no sé qué, y los metemos en el catálogo en la sección de especiales para tirar de ellos los primeros. ¿No sería ese catálogo una especie de lista negra? No, 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 no. Vamos a ver, yo lo veo más bien, vamos a ver, para mí la aclaración más interesante sería, por ejemplo, en el sector privado, si los dependientes de Mercadona no trabajan, no hay alimentación. Dicen, no, es que ustedes sois esenciales, pertenecís al catálogo de recursos del Sistema de Seguridad Nacional. Como hemos invocado esta ley, ahora está en vigor esta ley, por decretazo del presidente del gobierno, tenéis que trabajar, aunque no cobréis vuestro salario, aunque, aunque estéis cabreados y tal, y por tal motivo queréis hacer huelga, no podéis, tenéis que seguir trabajando y dispensando talos los alimentos, los camioneros, igual, los otros, ¿comprenden? El catálogo de recursos es infinito, es infinito, es todo lo que quiera el presidente del gobierno y tal, pero vamos, el presidente dirá, mira, esta gente y tal, supone un peligro y tal, pues, mire, estos señores negacionistas suponen un peligro porque no se han vacunado, pues, se tiene que presentar a ambulatorio y a vacunarse, prestación personal, y si usted se niega, pues, estará incurriendo en un delito y tal, de tanto, ¿no?, porque eso también tendríamos que mirarlo, eso tenemos que, es de las cuestiones que tenemos que mirar, ¿qué ocurre si desobedeces las prestaciones personales que te indica esta ley? Así que, al final, vendrán por nosotros por no pincharnos, por, según el presidente del gobierno, desinformar, vamos a estar diciendo este abogado y este youtuber y tal, divulgador, están desinformando a la gente, están engañando, vamos a suspender el programa, tal, están atentando contra la seguridad del Estado, ¿comprende? pueden señalar a cualquier enemigo público, cualquiera podemos ser enemigo público una vez que se decrete esta ley, ¿eh? Bueno, continuemos, vamos a ver. Pues, el título, cuarto, capítulo, tercero, artículo 33.2, página 8, dice, recibida la comunicación del Consejo de Seguridad Nacional, las autoridades competentes de las distintas administraciones públicas tomarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar la disponibilidad inmediata de los recursos. Bueno, sí, eso es una llamada a fila a los funcionarios, desde luego. Una vez que el Consejo de Seguridad Nacional diga, existe esta crisis que atenta contra la seguridad del Estado, pues, es lo que dice, dice, llamarán a filas a todos los funcionarios encargados para decir, oiga, que necesitamos a los policías, que necesitamos a los bomberos, que necesitamos a los transportistas, que necesitamos a todo lo que haga falta, a los de los tractores, a todo. Y eso es lo que quiere decir, que lo que hablamos, que el funcionario no cobra, oye, convocada la huelga para la semana que viene porque no cobramos, esto no puede ser tal, fuera ya, dimisión, Pedro Sánchez, dimisión, nada, pum, decretada, ley securacional, tiene que trabajar, está decretado, hay una crisis, tiene usted que trabajar, aunque no cobre, es así, es que es para esto, es para esto, oiga, que hay, queman contenedores en las calles, rompen vidrios, la gente está ahí como cuando en Cataluña, recordemos, como cuando en Cataluña los independentistas y se lió la gorda en las calles y tal, y así toda España, pum, ley de seguridad nacional, los policías a dar palo, para restablecer el orden, así de fácil, toque de queda, todo, no sé si recordaréis que este 12 de mayo pues se votó si este anteproyecto pasaba adelante al 6 de junio o no, y los que se opusieron fueron Esquerra Republicana y Junts per si, alegando, sobre todo, que lo único que les preocupa no la libertad ni la propiedad ni nada por el estilo, sino que esa ley de seguridad nacional se podía utilizar contra el independentismo o secesionismo catalán, a este respecto ¿qué tendrías que comentar? Sí, efectivamente, los partidos independentistas por el caso este Pegasus de las escuchas ilegales y tal se han cabreado mucho porque en tal momento que estaba la cuestión álgida del tema independentista hubo las escuchas de sus teléfonos y tal, se interceptaron comunicaciones y tal y cual. ¿Qué ocurre? Que claro, que como ellos ahora han sido víctimas de espionaje y han visto vulnerados sus derechos han amenazado al gobierno con romper oye, rompemos el gobierno y tal, primero que destituya a la del CNI la encargada la que estaba al mando del CNI boom, el CNI super cabreado ya está filtrando cosas ya dice hostia ¿por qué? dice porque ahora tenemos que encoger y hacer el paripeste de que Pedro Sánchez también ha sido espiado esto ha sido culpa del CNI cuando no se ha hecho este teatrillo para que vean los independentistas no, que también el presidente del gobierno y la ministra Margarita Rullet todos pueden ser espiados eh, mira, también ellos oiga no, comisión de investigación vamos a llegar hasta el final ¿quién ha espiado? ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? no, 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 eso no se investiga Ciudadanos, Vox y PP no se investiga no, 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 no lo del caso Pegasus no, lo cerramos aquí el presidente ha sido también espiado pero ya está no vamos a decir ni cómo, ni cuándo, ni por quién, ni por qué razón nada, 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 cerramos aquí y rápidamente ley de seguridad nacional oye, que podemos romper el gobierno no, ley de seguridad nacional vamos a aprobarlo ya que necesitamos que esto es fundamental que lo manda la élite nuestro amigo George Soros dice que tenemos que tener esto apañado para que cuando haya una crisis gorda echemos mano de esto eso es lo que ha ocurrido eso es lo que ha ocurrido como ellos mismos los independentistas han sido víctimas y han amenazado con romper el gobierno por eso le han entrado las prisas de aprobar esta modificación a lo mejor lo tenían planeado para junio para julio para otro momento pero al haber amenazado con romper el gobierno esto era prioritario y por eso lo han aprobado esta modificación ya y con los apoyos de los partidos de la oposición o sea increíble el presidente salvado por los opositores los que quieren ser el gobierno en vez de atacarle y ir a la yugular y decirle usted es un corrupto usted es espía usted está haciendo lo que es el gobierno no 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 venga venga probemos esto ya que esto hace falta luego lo mismo hay unas elecciones y sale Feijóo con Vox o Feijóo con Pedro Sánchez también que también lo ha dicho que Feijóo del PP puede pactar con Pedro Sánchez para hacer todo esto entonces además además con todo esto y teniendo en cuenta que ayer se firmó me parece el tratado este de la Organización Mundial de la Salud que va a ser el ministerio de sanidad de todos los gobiernos a nivel mundial cuando diga que hay una pandemia pues habrá pues un nuevo bicho medidas tal confinamientos y tal ley de seguridad nacional pum así funciona por eso decido y así que los partidos independentistas como bien dicen no es porque se preocupen por los derechos de los ciudadanos porque ellos mismos también han sido víctimas y dicen esto puede esto ahora nos ha salpicado a nosotros nos ha escocido dicen no 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 queremos que vuelva esto contra nosotros y tal si nosotros estuviéramos en el gobierno sí queremos poderes absolutos pero como estamos en una autonomía no queremos que venga el gobierno y que ahora mande sobre todo a Cataluña comprende porque este como hemos dicho es una ley que le da poderes absolutos al presidente del gobierno un centralismo total ya no hay ni autonomía ni Junts percat ni Esquerra Republicana ni Generalitat de Cataluña ni Puigdemont a prisión nada no hay nada ya se acabó en Cataluña manda Pedro Sánchez una vez declarado esto hay una crisis pues allí manda y se acabó y es por eso por eso no quieren pero como George Soros si quiere pues bueno pues ahí está el debate bueno pues como ustedes han visto estos son los puntos más controvertidos y escandalosos de este anteproyecto de ley que se vota el próximo 6 de junio gracias a Vox y a Ciudadanos y al PP por supuesto uy que parecen tan enfadados y tan enfrentados y tan enemigos del PSOE y de Podemos y luego mira todos que sinvergüenzas entonces ya para terminar José Alberto ¿qué querrías comentar? José Miguel pues para finalizar si como bien dice esta ley pues es un sustituto de los estados de alarma estados de excepción estados de sitio ahora tendremos la normalidad que es más o menos esta normalidad que tenemos pero luego ya los estados de alarma excepción y sitio ya quedarán completamente derogados están ahí la ley el negro sobre el blanco pero no se usará nunca ¿por qué? porque esta ley de seguridad nacional los va a sustituir en el capítulo 3 de esta ley dice los riesgos y amenazas que como te bien decíamos antes había multitud de casos por lo que puede invocar esta ley entonces mira motivos tan varios pintos como tensión estratégica y regional el independentismo como hemos dicho antes terrorismo y radicalización violenta ¿ves? también el terrorismo también invocó esta ley epidemias y pandemias también la vírgula del mono ahora cierro el país amenazas a las infraestructuras críticas y si decimos que hay tales no tales terroristas rusos por ejemplo tal que van a cargarse una central eléctrica pues ya está la invocamos emergencias y catástrofes espionaje injerencia desde el exterior ¿ves? ya está es que Rusia nos está espiando campaña de desinformación ¿ves? eso va por ti José atento ¿eh? por ti por mí por nuestro amigo Rafa Pal y por todos los amigos y tal que estamos en esta lucha intentando informar con los medios muy limitados pero intentamos ¿eh? dar un mensaje de verdad ¿eh? que haya un debate verdadero pues nada podremos ser objeto de esta ley ¿eh? y seremos enemigos públicos del Estado vulnerabilidad del ciberespacio los hackers rusos ¿eh? que por eso no cobran las prestaciones del desempleo o los parados ¿eh? por culpa de los hackers rusos vulnerabilidad del espacio marítimo vulnerabilidad aeroespacial es que todo tipo de motivos inestabilidad económica y financiera ¿compran? desplome de productos anteriores brutos de la segunda guerra mundial tal esto crisis económica tal que no cobre las nóminas los funcionarios si lo estamos diciendo crimen organizado y delincuencia grave delincuencia grave ¿qué es delincuencia grave? quemar contenedores ¿eh? cargarse cajeros automáticos como como hacían los independentistas en Cataluña eso es ¿eh? los se podría considerar también delincuencia grave lo de los camioneros los paros de los camioneros también ¿no? flujos migratorios irregulares bueno mira otro motivo y tal pero bueno será más bien para que para que sea un flujo migratorio regular para eso se convocará no para parar el flujo sino que si no no vamos a hacer que entre y además le vamos a dar vivienda vulnerabilidad energética apagones como te he dicho ¿ves? y tal el precio del petróleo ¿tal? proliferación de armas destrucción masiva bueno es que cualquier motivo han cogido todo tipo efectos del cambio climático degradación del medio natural ¿ves? también es un motivo por el que se puede invocar esta ley ¿eh? y declarar estado de crisis tal es que es ha cogido todo tipo de motivos ya y tal y dice me arrogo todas las potestades y facultades de un dictador me convierto en Fidel Castro y ya mando ya no hay ni autonomía ni gobiernos regionales ya no hay ayuntamientos no hay nada todos a mi servicio todos están bajo mi servicio aquí se va a hacer lo que diga el presidente con el consejo de seguridad nacional es como Napoleón con el directorio que eran cinco directores ¿no? me parece que era el directorio de Napoleón pues así van a mandar Napoleón y los cinco directores ¿no? y tal así y nada y entonces de esta manera ya pues dirá mira el comité de expertos mío de Pedro Sánchez ha dicho que estas son las medidas estas son las medidas que hay una pandemia todo el mundo va a pincharse todo el mundo está por gracias oiga que embargo viviendas coches naves industriales fincas cuentas de las cuentas no puede sacar dinero además es propio temporalmente el 10% luego tal y temporalmente luego con el tiempo le diré cuando se lo devolver dentro de dos o tres años se lo digo es así esto es un cachondeo total pero esto ya es convertir España en una república bananera total en Cuba o en Venezuela y la gente es que ni se está enterando es que ni se entera es increíble es que la gente está en la inopia está en la luna y tú le hablas a esto a alguien no, esto no es verdad no, no puede ser y tal y es que se lo tiene que imprimir y se lo tiene que poner subrayado y leérselo para que y no, no pero no me cuente pero aunque sea verdad y aunque me lo haya no tengo ganas de calentarme la cabeza es increíble la gente no está en disposición de enterarse y decir vamos a salir a protestar y vamos a parar esto la gente está eh está completamente aborregada idiotizada y ya está y ya con que esto ya tal esto se ir bum o sea que vos que haga lo que quiera el presidente y a ver hasta que no haya hambre de verdad pero claro cuando haya hambre habrá disturbios y buscarán estar y entonces el presidente dará toda la caña que quiera a los ciudadanos eso es lo que pasará y se enterarán tarde cuando ya esto sea casi irreversible y muy difícil retrotraerlo esto será muy difícil de hacer marcha atrás lo de los camioneros por ejemplo ha sido una lucha que que tuvieron que haber continuado y aunque hubiera un problema de verdad aunque hubiera un gran problema de desabastecimiento pero ahora que lo dejaron justo a las dos semanas y ahora que los precios del combustible siguen altos la mitad ahora va a quebrar se va a quedar sin trabajo y y esto es lo que hablamos esto es la globalización y la globalización es que hay una crisis energética brutal y ellos han hecho los cálculos y la élite ha hecho los cálculos y dice tenemos petróleo para 50 años pero si de 8.000 millones pasamos a 1.000 millones pues tendremos petróleo para 150 años la robótica además va a quitar puestos de trabajo los camioneros haremos estos camiones conducidos por un software informativo nos ahorrará tales costos será muy viable además trabajará las 24 horas del día sin quejarse pues tantos camioneros es lo que está ocurriendo eso es la única esa es la verdadera el origen de toda esta crisis y y entonces sobramos para las élites económicas financieras y para los políticos que que le sirven pues la mayoría somos prescindibles y esto no le va a gustar a la gente pero ¿sabes? se enterarán tarde o temprano se enterarán y habrá follón y por eso han hecho esta ley ni más ni menos pues muchísimas gracias José que estés muy bien muy bien José Miguel nada pues encantado de estar en tu programa y nada pues esperemos que tengamos el próximo vídeo pronto pero que comentemos mejores noticias esperemos que tengamos buenas noticias que comentar no siempre cosas negativas muy bien un saludo un saludo adiós a todos adiós adiós